En otras noticias, el Cuerpo de Bomberos descarta que haya existido un mano criminal en el incendio que se produjo al interior de unas bodegas en el Mercado Medina, en San Pedro Sula. Bueno, sí, efectivamente, pues el día de ayer se tuvo un incendio, pues de grandes proporciones, en una bodega aquí en el barrio Medina, en el cual, pues, el día de hoy, ya el encargado de la Oficina de Prevención y Seguridad contra Incendios se encuentran, pues, en el lugar, haciendo la respectiva investigación, así, pues, para ver qué es lo que nos arroja para poder nosotros trabajar estadísticamente y dar recomendaciones a lo que son, pues, a los negocios, debido, pues, a que no podemos estar en estas pérdidas. Ayer hubieron pérdidas materiales y por lo cual estamos esperando lo que es el informe final de lo que ocurrió aquí en el barrio Medina. ¿Verdidas millonarias en la quema de esta bodega? Así es, pues, había tanto material y a veces tenemos esa gran dificultad en muchos negocios cuando acumulan demasiado lo que es el producto y no presentan las condiciones de seguridad estos negocios, por lo cual nosotros siempre estamos haciendo inspecciones, ya hemos hecho inspecciones en los mercados, hemos dado recomendaciones en las cuales, pues, deben de mejorar lo que son los sistemas eléctricos, deben de seguir lo que son las recomendaciones. Nosotros tenemos normativas, tanto nacionales como internacionales, como la NFPA, en las cuales, pues, nos dicen cuánto lo que puede estivar en cualquier tipo de material, cuáles son las condiciones que debe tener el sistema eléctrico, cuántos extintores deben de haber, qué tipos de extintores y el personal capacitado para actuar en cualquier tipo de emergencia. Sirvió de mucho también los hidrantes que hay en estos mercados. Así es, este sistema de hidrantes, pues, nos ayuda a no tener que ir a otros lugares más largos, que no pueda propagar un incendio. Ayer, afortunadamente, pues, solamente se confinó en este lugar la rápida intervención de los bomberos, se logró de que no se propagara este incendio, que pudo, pues, haberse ido para los costados, en el cual no se logró. A pesar, pues, de las pérdidas que hubieron materiales, pues, afortunadamente no hubieron, pues, pérdidas humanas, que esto, pues, es invaluable y nosotros, pues, que es lo que más cuidamos primero es la vida humana, ¿verdad? Y, pues, lo material se puede recuperar, pero siempre, pues, nosotros estamos a trabajar también con lo que es la prevención, con todos estos locales que tenemos en los mercados para que ellos se aboquen a nuestra institución y podamos así nosotros darles las recomendaciones, trabajar conjuntamente con ellos, tanto en la capacitación como en las recomendaciones de prevención.